Música 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 Heyy bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crack y estamos de vuelta con un video para dar explicaciones por algo que está sucediendo últimamente en el canal vale sabéis que yo soy un youtuber iba a decir un perro Música Como bien sabréis todos los que sois suscriptores yo soy un youtuber muy perro no que no es ni pro ni perro es un término intermedio que es nada va como yo un inútil no jajaja y la cosa es que han empezado a decir por ahí las malas lenguas que yo odio a los malditos y asquerosos gato digo digo que yo odio a los gatos Música Hombre por favor sabéis que yo soy puro jamor yo no odio nada en este mundo solo los gatos pero bueno la cosa es que esta acusación yo creo que es muy grave y que se va de lugar porque a ver cuando he dado yo alguna pista de odiar a los gatos lanzaré un malvado plan para hacerte desaparecer de aquí gato asqueroso si es que ni que fuera yo por ahí cantando que odio a los gatos y cosas así odio odio a los gatos odio odio a los gatos es más tengo hasta pruebas y grabaciones que demuestran que yo adoro a los gatos te odio 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 Bueno, a ver, es que esto de conquista el mundo, conquista el mundo, suena muy fácil, pero ya hacerlo son palabras mayores, eh A ver, como en internet siempre está la respuesta, voy a buscar por aquí, conquistar el mundo con gatos Ahí está, que internet siempre tiene la respuesta, battle of cats, creo que esto nos va a venir que ni pintado Venga, voy a instalarme esta herramienta de guerra en el teléfono chicos y volvemos, dejo el link en la descripción por si acaso vosotros también queréis instalarlo Y ayudarme pues en esta guerra para conseguir conquistar el mundo con el imperio gatuno Bien chicos, pues aquí estamos en battle of cats, como soy una persona muy involucrada con la causa gatuna, ya he estado practicando bastante y de hecho me he pasado todo el juego Pero bueno, os voy a explicar en qué consiste Este juego básicamente es una especie de class royal kawaii en el cual tenemos que conquistar el mundo utilizando un ejército gatuno Entonces, vamos a ir a china, que sería la ciudad que me toca ahora mismo Y vamos a atacarla para que sepáis cual es la mecánica de juego Y una vez ya veáis como es en forma simple, pues ya paso a la cuenta que tengo cheta Que he estado ahí desbloqueando todas las unidades y poniéndolas al máximo Entonces, como he dicho, se parece bastante a class royal Tenemos una torre que se está enfrentando a otra torre de la cual salen perros, vale Y diréis, Mike, eres un vendido, eres un traidor, estás atacando a los perros Pues mira, sí, ¿sabes? Me alío con los gatos, me cargo a los perros Y así ya sé que otro vino, pues no me va a reemplazar en la vida porque no va a haber más perros Entonces, yo en mi torre, cada cierto tiempo, si tengo los dineros Voy a poder generar un gatito, vale Ahí puedo generar otro Y de hecho, para que me den dinero más rápido Abajo a la izquierda hay un trabajador que le doy Y entonces los gatitos empiezan a generar más dinero Y el objetivo del juego es, pues, empezar a sacar unidades y unidades y unidades Cada una, pues, es especial Ahora mismo solo tengo los gatos Y ahora veréis que hay montones de unidades Y lo que tenemos que conseguir es amontonar las unidades adecuadas para vencer, pues, a las unidades enemigas y romperles la torre Si la cosa se pone cruda, además, nuestra torre gatuna tiene ahí un cañón, vale Que como podéis ver, es bastante útil porque se carga todos los enemigos, básicamente Bueno, luego en niveles más altos, pues, no se carga algunos enemigos, pero ya iremos viendo eso Bueno, como podéis ver, mis unidades ya han llegado a la torre enemiga y ya es cuestión de tiempo que caiga Ahora al principio es muy fácil Pero ahora se va a empezar a complicar Entonces los enemigos van a ser de más tipos, más poderosos Entonces va a haber que mejorar las unidades Y en mejorar, pues, podríamos mejorar el nivel del gato Podríamos ahí mejorarlo, pues, para que haga más daño de ataque También podemos reclutar nuevas unidades Pues, por ejemplo, esta que es un tanque que hace daño de área Pero como ya os he dicho antes, he estado jugando bastante Y tengo una cuenta que tiene todo al máximo Así que vamos a ir con esa cuenta Y veis así, pues, todas las unidades que hay que son un montón Ahora sí que sí, estamos listos para la conquista gatuna del mundo Sé que los españoles queréis que conquiste España Que los argentinos queréis que conquiste Argentina Que los mexicanos queréis que conquiste México Pero como en este vídeo no hay tiempo para conquistarlo todo Y luego siempre surgen envidias Voy a conquistar lo que yo quiero Voy a empezar conquistando Dubái, que ahí maneja mucha pasta Y aprovechando que tenemos todos los gatos desbloqueados Y a máximo nivel, pues, me voy a preparar una baraja para esta ocasión Vamos a atacar Dubái Y ahora hay que estar atentos porque se complica muchísimo la cosa Ahora que tenemos, pues, tantas unidades y estamos en un nivel tan avanzado, ¿vale? Bueno, para empezar, nos ha puesto una unidad roja Las unidades rojas caen fácil contra, eh... Pues los gatos estos que llevan hacha Pues porque el juego es así, ¿vale? Las reglas dicen que el gato con hacha va bien contra las cosas rojas Pues, ala, ahí lo lanzamos Y hay que ser cuidadosos porque En cualquier momento nos empiezan a sacar unidades especiales De X tipo que tienen bonificación contra no sé qué otra cosa Y nos la lían Entonces, ahora que vamos bien con los del hacha Voy a intentar, sobre todo, mejorar la torre para conseguir dinero más rápido Y así poder sacar unidades más fuertes que las tendríamos aquí Que son las unidades caras Las unidades caras, como veréis, ¿vale? Hay una que cuesta 6.000 dólares Que, guau, es brutal esa Y ahora nos han sacado las azules Las azules son como inmortales, básicamente Yo qué sé, te destrozan Entonces, a ver, voy a intentar ir sacando, pues, un poquito de todo por aquí Porque, además, en cuanto se empiezan a poner ya todas las unidades ahí Se vuelve una locura Y ya no sabes qué ataca, qué, ni nada Simplemente pones todo lo que puedas Que se acumula y todo y a tomar por saco Vale, pues aquí se viene la primera carta tocha, ¿vale? La mujer anime La chica anime esta hace un ataque, ¿vale? Que lo malo es que ataca a un único enemigo Pero prácticamente se revienta Y en cuanto ahorremos un poco más, ¿vale? Por 6.500 dólares puedo sacar la unidad más cara que tengo esta baraja Mientras que vamos ahorrando, voy a ir sacando unidades baratas Para que los enemigos, pues, ataquen a mis gatos malos Y no al gato poderoso, ¿no? Que si no, pues, si se lo cargan, ahí va el tocho Pues va a ser una pérdida de eficiencia Entonces, el tocho es como un gato ahí muy raro Parece más bien un escarabajo Que lanza ahí la cola con los pinchos Y se carga todo lo que tenga adelante Estamos a puntísimo, a puntísimo ya de llegar a la torre Y como llega a la torre con el bicho ese fuerte El bicho que hemos puesto El tanque este que hace ataques ¡No! ¡La foca azul! ¡Odio, esa maldita foca! Es que esa foca azul es... No sé cuánto le valdrá el enemigo Pero es súper poderosa O sea, se carga todo, todo Mira, mira, ahí va a atacar la... Ahí, ahí La carta poderosa mía acaba de atacar a la foca azul Lo que pasa es que la foca azul, como he dicho, es prácticamente inmortal ¿Vale? Venga, ahí, cargaos a la foca ¡Cargaos a la maldita foca! Ahí, 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 por favor, cárgatela Ahí se... Se la ha cargado, se la ha cargado Vale, pues ahora ya sí Creo que por fin vamos a llegar a la torre enemiga Y si todo va bien, ya deberíamos de cargarnos ¡Auga, auga, torranjes! ¡Ni no, no, ni no, no! ¡Go, go, gato, rayeees! ¡Los perros volan más! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Pero bueno, ya veis que al final Si haces las cosas bien con cabeza Acabamos conquistando cualquier país del mundo Me he venido arriba Ahora quiero intentar atacar un sitio más exótico Por ejemplo, Tailandia Pero para ello vamos a ir con una baraja un poquito distinta Y así vemos nuevas unidades También os digo que todos estos gatos ya no sé usarlos tanto Y que los pongo un poquito al azar Pero bueno, si algún gato cae en combate ¡Ay, qué pena para el mundo perruno! Un gato menos Bueno, Tailandia A ver qué tal se nos da Vamos a empezar poniendo las unidades básicas Vamos a seguir un poquito la estrategia de antes Primero vamos a poner unidades débiles Y poquito a poco vamos a ir ahorrando Y generando cada vez más dinero Para ponerlas poderosas Y que vayan pues siempre detrás de unidades débiles ¿Vale? Que los ataques y los daños fuertes se los coman las unidades baratas Tres diamantitos más tarde Vamos, dineros Vamos, vamos, vamos ¡No! Si veis que hago alguna liada por ahí Tened en cuenta que esto es un ejército gatuno Y yo soy capitán perruno ¿Vale? O sea que a veces no nos compenetramos del todo bien En cualquier caso Si vosotros pensáis que podéis ser mejores capitanes del ejército que yo Pues simplemente Recordad Tienes el juego abajo en la descripción Lo descargáis y lo probáis Creo que el chaval este El gato este de la cuchara Es muy bueno contra estos perros Pero es que estos perros se cargan prácticamente cualquier unidad de un mordisco Así que Voy a tener cuidado Voy a intentar ahorrar para sacar al capitán este El capitán de la gorra Ese es muy bueno contra los azules Si no me equivoco Ahí Ya le pongo Este ya veréis que lanza ahí un montón de puños Ya veréis Está muy cheto Está muy cheto Porque además los hace retroceder a todos Ahí Ahí Y se cargan los azules enseguida Entonces vamos a intentar Sobre todo cubrir al tío este que hemos puesto Porque es muy caro Y si le atacan y lo matan Pues perderos mucho dinero A ver vamos a sacar la chica anime esta Se supone que esta chica Es muy muy poderosa A ver Lo que me da palo es que está medio sola Porque tengo que ahorrar bastante Vale a ver a ver Y no quiero que se la carguen Ahí ahí Ten cuidado Ten cuidado chica Ten cuidado Y entonces creo que voy a sacar al capitán Hay que ahorrar para sacar al capitán Volve atrás chica Ahí 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 Te quiero Te quiero atrás Te quiero atrás Vale a ver Vamos a sacar al capitán Al tío de la boina Que es bastante poderoso Porque ese oso Ese oso gigante que viene por detrás Es muy peligroso Habéis visto Se carga todas las unidades de un golpe básicamente Es imposible ahorrar con ese maldito oso Vale vale Vamos Hidito ahorrar un poquito Hidito ahorrar unos dineros Unos dineros Y me saco Aquí está Aquí está Ahora 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 Vale perfecto Ahí está ahí está Si conseguimos matar a ese oso Ahí ahí está Básicamente creo que hemos ganado O sea porque ahora ya tengo yo Plaza suficiente para ahorrar Sí 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 Tailandia va a ser mía Ya estamos tocando torre La nuestra La nuestra no nos la han llegado a tocar esta vez Vale bien 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 Yo creo yo creo que la chica esta Que es muy buena Hace mucho daño y tal Ha sido la clave Yo creo que esto ya está ganado Una vez se acumulan ahí las unidades fuertes Ya no hay nada que hacer La torre ya va a caer Y ni siquiera hemos necesitado sacar La unidad más fuerte de la baraja Ojo eh Que aún así No era muy buena La buena en esta baraja Era la chica Que era un poquito más barata Pues bueno chicos Ya habéis visto que en verdad No odia a los gatos Si es que estoy tan dedicado Que me estoy conquistando Todo el maldito mundo Hasta los países más raros Y alejados como Cambodia Que estoy ahí a tope Haciendo que el imperio gatuno Triunfe en el mundo Ah bueno eso sí Eso sí Lo que a lo mejor por un descuido No sabéis Es que he creado un virus zombie Para acabar con todos los gatos de la tierra Pero bueno Eso ya son problemitas No problemitas Entonces vamos a hacer un nivel de zombies A ver que tal se les da a los gatos Y bueno si se mueren Si caen aquí en gana Pues es lo que ha pasado ¿No? Tantos perros que maté antes Pues ahora se levantan de las tumbas No estaba planeado para nada No, no, no Yo no he creado un imperio gatuno Para que se una fuerte Y se ha infectado por un virus zombie Y acaben muertos todos los gatos No, no Que va Si a mí los gatos me encantan de verdad Estos zombies son muy poderosos Que pena Parece que van a acabar con el imperio gatuno Oh no Pero por qué son tan poderosos estos zombies El imperio gatuno va a caer Oh Por un virus que por descuido He dejado caer en la tierra Pobres gatos ingenuos ¿Se creían que yo el líder de los perros Les iba a permitir hacerse con el mundo? Por favor Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Y queréis probar el juego por vosotros mismos Pues os dejo como os he dicho antes El link en la descripción Para que podáis descargarlo Y probarlo Y tener pues vuestra propia suerte Dirigiendo el imperio gatuno Por cierto, por cierto Antes de terminar el vídeo del todo Vas a abrir 11 latas de comida gatuna A ver si nos toca Es como un cofre en el Clash Royale A ver si nos toca algún gato nuevo raro A ver si hay suerte A ver, a ver Nos ha tocado Un gato raro Creo que ya lo tenía No estoy seguro Y aquí Un gato sirena Madre mía ¿Para qué yo quiero un gato sirena? Ahí se lo como un zombie tío Un gato pata de pollo Y algo más Ah claro es que son 11 Ostras Uno es súper raro Uno un pescador Pero este creo que sí que lo tenía Ah no No lo tenía Yo que pensaba que a estas alturas del juego Ya no me podía tocar nada nuevo Pero Resulta que hay todavía Muchos más gatos por ver Pues bueno eso chicos Espero que os haya encantado Nos vemos en próximos vídeos Todo por hoy Y hasta la próxima ¡Adiós!